Hola, soy Ken Brockman, en vivo desde la atracción turística más apreciada de Springfield. El saliente montañoso en forma de hombre conocido como la Roca del Viejo. Esculpida por siglos de viento y lluvia, la Roca del Viejo pronto será más que un lugar para encuentros sexuales entre adolescentes y para suicidarse. ¿Por qué cancelaron Futurama? ¡Aplastaste a mi novio! ¡Más vale que sepas hacerlo! Hoy, la Roca del Viejo será designada oficialmente símbolo nacional. ¿Por qué tanto escándalo por una roca que parece hombre? Yo tengo un papá que parece mono. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a capítulos más de Los Simpsons, capítulos viejitos. Le quito la pausa por accidente ahorita, ¿verdad? En las descripciones están todas mis redes sociales, amigos. Y sígueme, porque tengo otros canales, así que vayan a las redes sociales, a las descripciones están todas mis redes sociales, ¿verdad? Por si quieren seguirme en una de ellas, más aparte de Los Simpsons. Así que vamos a quitar la pausa. ¿Y te prometiste que ya no harías esa comparación? ¡Meñeño demonio! Despreciables inquilinos, no podríamos adelgazar este rebaño con algunas mantas infectadas con viruela. Ya somos inmunes, idiota. ¡Cielos! No lo había notado antes. Tiene un árbol en el ojo. Si ese árbol crece, arruinará la belleza de esa roca. No vendrán turistas. ¿Y quién comprará mis elotes en la carretera? Tú no vendes elotes en la carretera. Hay cosas que no sabes sobre mí, Marge. Cosas que te asustarían. Gracias, sangre y lágrimas. Lamento la muerte de sudor. Ahora, antes de que el subsecretario del interior declare símbolo nacional a la roca del viejo, escucharemos un poema escrito por el estudiante Lyser Simpson. Es Homero, mira. Gracias. La roca del viejo. Una alabanza en paz. Homero, mira. Ahora haré algo que no he hecho jamás. Ayudar a un viejo. Imagen de postal. Algo que ver. ¡Vámonos, hija! ¡No he leído mi poema! ¡Olvida el poema! ¡Corre o te aplasta! ¡No! ¿Señor Burns? El hombre con más suerte del mundo, ¿sabes? El señor Burns se ha ido. Y justo esta noche iba a mostrarle mi tatuaje. ¡Jefe de mi corazón! ¡Ay, qué tierno! ¿Sabes qué? ¡Ay, nunca había visto que le hiciera algo tan lindo! Yo creo que esa roca haya desaparecido. Mi poema se convirtió en una elegía. Una elegía que nadie escuchará. Al menos sucedió algo bueno, Lisa. ¡Bord, castigado por un año! ¡Pagaré la multa! Bueno, tres dólares. ¿Por qué no publicas tu poema? ¿Publicarlo yo misma? ¡Ay, por qué no! Podría escribir todo un periódico dedicado a la roca. Sería una editora, como Katherine Graham. O esa señora que pasea a Larry Flint. Señor Burns, tal vez haya sido mejor que se lo llevaran antes de que el tiempo mermara su belleza. Deja de quejarte, chillón. Estoy vivo. ¡Ups! Esto se queda. ¡Señor! ¡Está vivo! Pero, ¿cómo? Por mi esbelto físico, pude entrar en una angosta bolsa de aire. ¡No! Ahí se quedó aplastado, ¿sabes? Se debilí alimentándome de todo. Parece una lagartija cuando la aplasta, ¿no? Así como que toda aplastada la lagartija. ¿Qué encontraba? ¡Ay, qué rico! Por suerte, una mamá topo me alimentó como a su cría. Hasta que tuve fuerzas para continuar. Ahora, veamos como la gente común le llora a su dios caído. No, ¿tú crees que te van a llorar, señor Burns? O sea, van a estar bien felices, obviamente. Un día después de la tragedia, el pueblo sigue llorando la pérdida de su venerable anciano. Aquí viene. Amado por los niños. Ah, sí, los pequeños. Se creía que tenía mil años. El quinto 89 desde hace mucho. Te extrañaremos, Roca del Viejo. ¿Qué le pasó? Pero a un viejo que no extrañaremos es el difunto C. Montgomery Burns. Como dueño de la planta de energía nuclear de Springfield, generó electricidad y desprecio. Y lo pone junto al diablo, ¿sabes? Gracias, Roca del Viejo, por hacer lo que nadie de nosotros tuvo el valor de hacer. Aplastar al señor Burns. No. Esta ciudad quería más a un pedazo de granito que a mí. Ah, no tengo ni un amigo en el mundo. Me tiene a mí, señor. No seas patético. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Señor, podría mejorar su imagen con buenas acciones. ¿Que no reparto rebanadas de pavo a los pobres? Usted eliminó ese programa en los 30, señor. Eran demasiado codiciosos. De acuerdo. Sé cómo cambiar la forma en que el público piensa de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Y una mamatopo. Tiene uno sus debilidades. ¿Pero qué debilidades tan más extrañas, señor Burns? ¿Con qué eso es lo que tengo que hacer para vivir más, claro? Prensa del Vestido Rojo. 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 Gracias por ayudarme a repartir la primera edición de la Prensa del Vestido Rojo, papá. Siempre me alegra ayudarte, hija. ¡Extra! ¡Extra! ¡Hombre conduciendo erráticamente a Roja Periódico por la ventana! ¡Elegía por la Roca del Viejo! Imagen de postal. Algo que ver. Pensar en Springfield es pensar en ti. ¿Qué pensamientos pasan por tu mente? ¿Por qué el cielo es azul y los árboles son verdes? ¿Podrías decirme qué miraron tus ojos? Tal vez, viejo amigo, me miraron a mí. Destruida por la naturaleza, aplastaste en nuestro punto de observación y entre tus piedras logré ver la verdad. Todas las cosas pasan. Tu rostro, mi juventud. ¡Oh! ¡Wow! No he llorado así desde que murió el tercer señor Tini. ¿No podrías compararte con él? ¡Tú! ¡Tú tampoco! ¡Tú sí me consigues mujeres! Lo que le preocupa, ¿sabes? ¡Oh! Es un gran periodijiquillo, Lisa. Leeré el de mañana. ¿Mañana? ¿Mañana? No había pensado publicar más. Más te vale. Ya vendí un montón de suscripciones. ¿Cómo crees que conseguí estos premios, eh? ¿Premios para quién? Se solicita personal para un periódico. Hablar con la directora en la changuera. ¡Renzo! ¿Qué habilidades periodísticas tienes? No sé. ¿Hacé llorar a los nerds? Perfecto. Crítico de televisión. Buena. Ajá. ¿Ralph y tú? Quiero ser camión de bomberos. ¿Qué tal columnista? ¡Sí! ¡Seré columnista! No sabe ni qué es eso, ¿sabes? Bueno. O sea, si yo no sé qué es eso. ¿Tú crees que él va a saber qué es eso? Hola. ¡Fantasmas del pasado! ¡Está vivo! ¡Ja, ja, ja! Sí, así es. Imité a Jesús. Tenga un amor. ¿Mais está vivo? ¿Y de quién es el cráneo en el que bebo cerveza? ¡Ay, qué ganas tengo de bailar sobre su tumba! ¡Ah, sí! ¿La tumba de quién? Ah, del soldado desconocido. Adelante. Bien. Tí, 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 tí. Bien. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso. Formar un imperio de medios. Canal 6. Todavía en inglés. Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... Ah, escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión, y ahora... Oh, creo que sí, creo que... Oh, hay algo más en la vida que sea rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo. ¿Te gustaría compartir un helado? ¡Uy, trato hecho! Canal 6, una división de medios Burns. O sea, me pregunto, ¿cuánto dinero tiene que tener el señor Burns, sabes, para comprar así, llegar con un bolsón de dinero? Pero yo quiero esto y me lo das, porque yo os lo digo, ¿sabes? Mira esto, director urticaria. Buen trabajo, Bart, pero ponle un anarismo quienta, quiero que los lectores vomiten sobre su café. No hay problema, jefa. No me llames jefa. Entendido, idiota. Mejor jefa. Están en el zoológico matutino con Bill y Marty. ¿Cuál es su queja del miércoles? Bueno, primero que nada, concuerdo con ustedes. Es una injusticia que a las chicas bonitas se les perdonen las infracciones de tránsito. No apoya a las mujeres bonitas. Segundo, quiero que empaquen y se larguen. Ya compré esta estación. Y están despedidos. Pongan ese delicioso sonido cuando salgan. Sí, señor. Sanitarios. La falta de ellos mató a mi madre. El comprador. División de medios Burns. Lo logré, Smithers. He comprado todos los medios de difusión en la ciudad. Televisión, radio, hasta los del cielo. Burns es agradable. Cletus, ¿qué dice ahí? Ah, eso dice... Te amo, Brandín. Oh, Cletus. Oye, embarázame de nuevo. ¿Otra vez? ¿Otra vez? No tienes fin, amiga. Ya párenle. Ustedes son primos todavía, creo, ¿sabes? Excelente. Pero con unas manzanitas en las mejillas. Poniendo manzanas, señor. Espléndido. O ahora veamos cómo voy en la caja idiota. Se refiere a la televisión, señor. Televisión, caja idiota, pito, cubo, enciéndelo. Esta noche en confrontación, debatiré con el maligno espíritu del cine, Buberela, sobre el tema de nuestro nuevo jefe, C. Montgomery Burns. Mi opinión es que es un gran líder y un aguerrido ciudadano. Tiene un corazón tan grande como mis Bubis. Pues si es grande, si es grande ese corazón. Creo que tendremos que estar de acuerdo en esto. ¡Bubis! Smitters, conoce a Bill de Contabilidad. Ella es su hija. Tommy y Dalien, ¿qué hay de nuevo gatito? Escrito y dirigido por C. Montgomery Burns. No energía nuclear. Te mostraré por qué se equivocan los manifestantes. De acuerdo. La energía nuclear ayuda a calentar ese orfanato y mantiene funcionando el hospital. Pero la energía eólica es barata y segura. Sí, exacto. Recuerden, niños, la energía nuclear es su amiga, igual que Monty Burns. No terminen así, voten por los republicanos. ¡Viva mi país! Dibujo a John Correa del Norte. Burns es dueño de todo. Tengo que hablar antes de que sea tarde. ¡Ay! Queridos lectores, tienen en sus manos el último periódico no controlado por el imperio de medios Burns. No temo decir que Montgomery Burns... Ah, sí, cierto, Lisa. Es la única que no, no la han comprado, ¿sabes? Porque ella tiene un periódico, pero... Es egoísta. Es la única que no... Monopolizador. ... que no la han comprado. Y apestoso. Tal vez Burns no es tan bueno. Esta niña nos ha dado mucho en qué pensar. Oigan, intelectuales, pensar es no beber. Está grave, piensa. Digo, no pienses. Bebé, tráiganme a esa niña. Lo siento, señor Burns, pero mi periódico no está en venta. Tal vez un regalito te haga cambiar. Envíen a Sugar Bell. ¿Quién es Sugar Bell? ¡Un poli! Es muy bonita. Pero la respuesta es no. Madre selva, gota de rocío. No, tres ponis. Son tres ponis, ¿sabes? Acéptalos, 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 acéptalos. Acéptalos, acéptalos. Son tan hermosas. Y su aliento huele a menta. ¡No, no, no aceptaré sus ponis! ¡Salgan, preciosas, salgan! ¡Siu! Lo bueno que no las aceptó, ¿eh? Estaban en temoridades. Oye, tuviste tu oportunidad. Voy a hacerte pedazos como tarjeta de Navidad. ¡Ahora sal! ¡No puedo! ¡Mi mamá pasará por mí dentro de una hora! ¿Y qué se hace? ¿Qué piensas de las estrellas de la música de hoy? Que distrae a las personas de los asuntos sociales importantes. ¡Por Dios! Siempre eres tan seria. Ya, es como... Ahora, ¿de qué hablo? Y chale, así como que la patadita en el piso, ¿no? ¿Y ahora, de qué hablo? ¿Y ahora, de qué hablo? Las favoritas para el Oscar de Ralph Gordon. ¡Estúpidas conductoras! ¡Estúpidas pilotos de helicóptero! ¿Todos bien? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No pueden irse! ¡Somos lo único que detiene al señor Burns! O sea, claro que sí. Debiste haber aceptado los cuatro ponis. Digo, los tres ponis, ¿verdad? Te fue peor. Un hombre poderoso, obviamente, te va a buscar. Para que hagan lo que sea para que vean a su compañía. Ya vi por qué le temen tanto, ¿sabes? Esa historia que envié desde Bagdad fue inventada. De hecho, yo estaba en barra. Todos se acobardaron. Excepto a Ralph. Él fue contratado por el Chicago Tribune. Creo que solo quedo yo. Lleva tus lágrimas de cocodrilo a otro lado. Me obstruyes la luz. ¡Bart! ¡Te quedaste! Lisa, aprendí una valiosa lección. La pluma es más poderosa que la bolsa de excremento. ¡Uy, es hermoso! Libertad de expresión. Me indigna. Desde que... Le quedó muy bien, le quedó muy bien. Cuando las figuras públicas somos blanco de la sátira. Sus secuaces la sacaron del camino, señor. No pueden hacerme responsable por lo que se les ordenó a mis secuaces. Tal vez haya una forma no violenta de silenciar a esta niña. La violencia jamás resolvió nada. ¿Ah, sí? Bien, niño bonito. Lo haremos a tu modo. ¿Qué está? ¡Papá, el señor Burns nos cortó la electricidad! ¡No puedo imprimir mi periódico! ¡Estas baterías le darán energía a toda la casa! No creo, ¿sabes? ¡Tanuratu, tanurata! ¡Tanuratu, tanurata! ¡Valió la pena! ¿Y si le dieron energía a toda la casa? ¿Sabes? Con una buena canción. Sí te da energía, ¿sabes? ¡Estúpido Burns! ¡Me cortó la electricidad! ¡Redujo mi crédito! Oye, Lisa. Creo que puedo ayudarte. ¿No está enojado por lo de director urticano? ¡Estás bromeando! ¡Me encanta! Una vez tuve un director así. Ahora, ven conmigo. ¿A dónde? ¿Qué es eso? Esto, jovencita, es un mimeógrafo. Un aparato duplicador operado manualmente. No necesita electricidad. El olor me trae recuerdos. Esto ya es un chiste, ¿verdad? ¡Andaín! ¡No! ¡No! ¡Tirimo! ¡Tirimo! Silla, cinco dólares o mejor oferta. Excelente para sentarse. Finalmente, en 1992, me reuní con esa silla. No fue lo mismo. Lero, lero, volvimos. Lisa manda. ¿Qué horror? Señor, estoy en guerra con una niñita. Y estoy perdiendo. ¡Smithers, la Liga de la Maldad! Creo que encerrar a tu Liga de la Maldad en un cuarto sin salir a comer, creo que iba a pasar eso, ¿sabes? Creo que iba a pasar eso. Ah, mi liga. Mi hermosa liga. Todos muertos. Los monstruos necesitan aire, señor. ¡Rayos! Quítale sus relojes. Debo buscar otra forma de poder vencer a la niña odiosa. Así que, ¿tu hija siempre ha sido tan rebelde y alborotadora? Oh, sí. Siempre trata de ayudar a la humanidad. Fascinante. Continúa. ¡Un momento! ¿Está tratando de ensuciar a Lisa? ¡Oh, oh, oh! ¿Adivinaste mis intenciones? ¡Bien hecho! Te ofrezco drogas de felicitación. Bueno, si es la costumbre... Ahora, cuéntame sobre tu hija y... háblale a la lámpara. Está bien. Bueno, le interesa el budismo, exhibir a su jefe y está contra la contaminación sin importar lo que yo diga. Una liberal, ¿eh? ¿Y tiene novio? Ese perdedor de Milhau siempre ha sentido algo por ella. ¿No le encanta que los nerds no sepan que son nerds? Sí. Nada más patético que engañarse solo, ¿eh? Oh, hola, portachilón. Así es como se ve él, ¿sabes? Caloca, dice su padre. ¿Cómo pudiste decir estas cosas? Ay, perdóname, hija. También dice cosas buenas sobre ti. Revisa las acciones tiros de vida. Las perdas de plástico hacen a la chica. Al menos ya no hay nada que el señor Burns pueda hacerme. Lisa ama a Milhau. No. Bien hecho, luna de Milhau. Va, tan sencillo como aplastar una hormiga. Ya conoces el... Órale. Órale, viejo. Llévate mi billetera y déjame en paz. Órale, viejo. Ni una hormiga puedes aplastar, ¿sabes? La última edición. Me rindo. Esto no es justo. Ay, no resisto ver llorar a uno de mis hijos. Aún puedo oírla. Tengo que hacer algo. O sea, te lo juro que pensé que iba a ir allá. Ándale, hija, no pasa nada. No, no escucho, no tolero. Escúchala llorar, pum, le cierra la puerta. Ahí estás. Escribe, escribe y escribe. Marcia, estoy trabajando toda la noche por mi hija. Prepara café. Bébelo. Haz hamburguesas. Ay, vaya celebración de aniversario. Ay, era su aniversario, ¿eh? ¿El Times de Homero? Lo único que hizo mi hija fue decirle a la gente que piense por sí misma. Tal vez yo sea su padre. Pero cuando crezca, quiero ser igual que ella, solo que siendo hombre. Ay, papá. Esto es tan tierno. Pero aprendí que un pequeño periódico no puede causar impacto en este mundo. ¿El clarín de Barney? Lisa, me hiciste darme cuenta de la importancia de los medios libres e independientes. Así que imprimí mi propio periódico. Aunque es información de los servicios de teletipo. ¿Quién quiere una copia del ahorrador de Lenny? ¿También tienes un periódico? Bueno, estaba leyendo en el Times de Homero lo que hiciste por nosotros y pensé que debería empezar a hacer mis propias preguntas. Ya sabes, averiguar la verdad de las cosas. La verdad sobre Carl es genial. Tenía que decirlo. ¡Miren las noticias del mundo de Willy! ¡Hablo de los nuevos tractores! ¡Son basura! ¿Lo ves, Lisa? En lugar de una persona importante que controle todos los medios, ahora hay mil locos fotocopiando sus opiniones sin valor. Estoy muy orgullosa. ¿Eres una Patty o una Selma? Un cuestionario. Bueno, es increíble. ¡Soy una Selma! Creo que es imposible controlar todos los medios. A no ser que uno sea Héctor Marcano. ¡Qué hombre tan hermoso! Tan varonil corpulento. Smither, soy un hombre orgulloso y no es sencillo para mí admitir la derrota. Pero ya sé que me ayudará a sentirme mejor. ¿Qué cosa? Compras. Claro. Un hombre rico, obviamente, para sentirse mejor se va de compras, ¿sabes? ¿Qué tú crees que el Lamborghini lo compraba la felicidad? ¿Y tú decías eso? Espero que les haya gustado mucho. Este capítulo estuvo muy bueno. La verdad creo que ya se acabó. Sí, ya se acabó, amigos. Espero que les haya gustado mucho este capítulo. ¿Cómo crees que un hombre rico se iba a hacer feliz? ¿Sabes? Así, así, amigos. Espero que les haya gustado. Deja tu like en este video. Sígueme en todas mis redes sociales que están en la descripción también de este capítulo. Y nos vemos mañana con un capítulo nuevo. Adiós.